Antes de empezar con este video, solamente quería decir que vayan a seguirme a mi Twitch Que lo que van a ver, no esto de Fortnite y esto es una pantalla que puse de fondo para pelotudiar Para poder hablar, viste, no, lo que van a ver ahora que fue una boludez tremenda Yo me calenté, puse así tantas boludeces como pude Pasó todo en mi canal de Twitch, que voy a estar dejando el nombre acá en pantalla Y el link va a estar después en la descripción de mi Twitch Para que vayan a seguir y puedan ver las boludeces que me pasaron Tantas pelotudeces me pasaron Y las que van a ver ahora en este video es una nada más Porque la demás no la pude grabar, lastimosamente Y bueno, nada más que decir, vayan a seguirme a mi Twitch Para que sigan viendo estas boludeces porque estoy haciendo directo por allá Lo más probable es que después de que suba esto, no estoy haciendo en este momento Porque voy a hacer otros videos aparte de este Y después voy a estar en Twitch, así que yo les diría que me vayan a seguir Y nada, bueno, sin nada más que decir Los veo por allá gente, bye Cortame la verga Nos vamos y en el camino buscamos más Dale, vamos Dejá romper cosas amigo que me cago todo boludo Pienso que es algo boludo ¿Salió el Joggernau? No, no, ah sí, salió el Joggernau Mal, caíste el Joggernau, la concha de tu madre boludo Ay, ahí me perdí Joder puta, me estás haciendo perdón a mí No sé amigo, mirá, mirá, ahí viene un guardia boludo Ya nos vieron, ¿no? Sí, ya nos vieron Sí, ya nos vieron ¿Dónde carajo voy a correr de la concha de tu madre? Nosotros estamos todos de cero Chupame la verga Corre de la puta que te parió ¿Dónde carajo voy a correr de la concha de tu madre? Nadie hace lo que hago yo El que muere primero, puto Amigo, te dije eso y me siento Matrix, boludo Estoy quedando todo Amigo, ¿cómo puede ser que estoy quedando todas las bolas? Me perca Mirá, pues te vi un auto, puto Amigo, la puta madre, me estoy quedando todo Chupame la verga, vos andas hacia la salida de acá al costado Mirá aquí, mirá, una winky, una winky, una winky Uy, tenía que la concha, ya me dieron Uy, yo no hago zigzag Ah, si hago zigzag me pegan todas, la puta madre Oye amigo, no me pegás una pija, ahora me pega todo Puta, que te parió, ¿qué sacaste? A James Bond en tu interior Gracias, boludo, eh Qué buena forma de si me subiste Rajá, dale, rajá, boludo, rajá Subiste, subiste Pum, me echaba por delante Dale amigo, tenemos que llegar solamente a esas porongas ¿Por qué hay un cementerio acá? Ahí llegás solamente a la mierda esa que vos lejiste, amigo, ya está La puta que te remilparió Oh, la puta que te remilparió Agárrate la mierda, agárrate la mierda y pasa los tiempos, vamos Apúrate Qué lindo, amigo, tal rubio, boludo, cagando me a tiros en el aire y vos querés que pase por el puto avión Mentira, mentira, que vos está aquí al lado, mío Entonces, qué mierda lo comentáis parando a mí Solo me gustan Mira, me van a cagar matando, boludo, mira Qué suerte que tengo snacks, boludo Ven a recogerme Allá la están cogiendo Dale, subiste, rápido Dale, rápido, dale, dale Ya Dale Qué avión de mierda, dale, soy Ya, oye A mí se han hecho A mí se han hecho Dale Dale Dejá ahí parar, me gusta Archoto Corte R8 ¿Cómo que botín 871? ¿Qué? ¡Lo dio 0% del botín! ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué verga pasó, hermano? ¿Qué verga pasó? ¿Y yo qué cuesta? No, 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 no estás, amigo, vos Amigo, me quiero volver chando Mirá, este mate con un cuerpo alienígena Me veo rancio, boludo Soy horrible Mirá Mirá Cero de todo Mirá, concha de tu hermana Chupamela Chupamela verga Mirá, juega una actividad, boludo Me decía, boludo 85% Cero ¿Qué pija me pasó? ¿Cuántas veces?